Sí, así fue un ataque, no sé si en contra del móvil o por ahí amedrentándonos como para que no siguiéramos tomando imágenes. Cuando estábamos con el bicho, con mi compañero, nos llegamos ahí hasta la esquina de esta familia que denunciaba a estos vecinos que estaban atacándolos, hostigándolos, hacía alrededor de 15 días. Nos llegamos para tomar las imágenes, como es propio de la televisión, necesitábamos las imágenes de la casa para poder demostrar este tacho de pintura que se nos contaba que le habían tirado. Habíamos quedado escasos metros de esta casa cuando, bueno, de repente, mientras estaba él tomando las imágenes, yo me quedo en el auto, con el auto en marcha, con la marcha puesta, porque, bueno, él me decía, hay que tener cuidado en estos lugares. Nos ha pasado lamentablemente en otras ocasiones que hemos sido víctimas de robo, igual que cualquiera. Bueno, y en ese momento se acerca un chico, lo que ha tenido más de 21 o 22 años, a unos 10, 15 metros desde atrás del auto y dispara en contra de nuestro móvil. Yo considero que fue simplemente como para amedrentarnos porque apenas, bueno, después de este disparo, él sale corriendo.